Ya no me queda ni una sola palabra, la poesía no me vale de nada aquí La tormenta yo seré la calma, mi amor en la gira pero no para Esta canción descontrolada me sabe a ti Mi habitación es ordenada pero no, ya no No más hacer temblar mi sol No pintaras tus labios conmigo No juraría que mucho tiempo Salvar Cuando todo sufrió Lo siento que ya no Salvar Que ya me salvo yo Oh 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 Para decir que estoy vaciando la rey Para esperar una llamada Que abra heridas no Lo siento tuya no Te salvas Que ya me salto Yo de ti Que busco la alegría Yo seré De ultimo su vida Vídate De nuestra poesía A mi Daré En otros cuerpos Y recuérdame Que ya no canto yo Una montera gira Pero no para Que ya no canto yo